Ya está aquí Expo Fonaes 2012, la feria más grande de México, donde puedes adquirir al mejor precio una gran variedad de productos 100% mexicanos, alimentos, ropa, calzado, artesanía, juguetes y mucho más, en un ambiente alegre que podrás disfrutar con toda tu familia. Ven a Expo Fonaes 2012 y llévate lo mejor de México. Del 15 al 18 de marzo, Palacio de los Deportes, Entrada Libre, Vivir Mejor, Gobierno Federal.